Pelotero Llébala Llébala Rumbero bueno Rombero malo Llébala Ahí va rodando Rodando La bola Llébala Mucho rodó Rodó por un cinco Llébala Llébala Núñez Pelotero Que se pare la bola Que se vuelva a parar Que se pare otra vez Que se vuelva a parar Que se pare dos veces Que se vuelva a parar Pero que siga la bola Llébala Llébala Y yo prometo que se pare la bola, que se vuelva a parar Que se pare otra vez, que se vuelva a parar Que se pare tres veces Que se vuelva a parar, pero que siga la bola Gastillo Magüe, Gastillo Magüe Encanto rodar, rodando y rodando Y yo prometo que se pare la bola, que se vuelva a parar Que se pare otra vez, que se vuelva a parar Que se pare cuatro veces Saojo, saojo, saojo ¡Hierro! Pero que siga la bola Rombero bueno, rombero malo Mucho rodó, rodó por un cinco Ahí va rodando, rodando la bola Mira pelotero que se pare la bola Que se vuelva a parar Que se pare otra vez Que se vuelva a parar Pero mira pelotero como rueda la bola, compadre ¡Hierro! 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 ¡Hierro!